Hola, bienvenidos a este espacio, a esta tertulia en el Teatro Municipal, donde hoy vamos a hablar sobre juventud y cultura y tenemos dos grandes invitados del municipio de Jardín, a Mauricio Moncada, coordinador de juventud y a Juan Díaz, representante de la Corporación Cultural de Jardín. Entonces, les damos la bienvenida a este espacio, agradecerles por estar acá y por querer participar y compartir esas experiencias en temas de juventud y cultura. Dándole una introducción al tema, es importante resaltar que nuestro país se ha caracterizado por su gran diversidad cultural, ambiental, gastronómica y turística, además de la creatividad que nace del arte en todas sus expresiones y que se acompaña de la alegría de los jóvenes. Allí, en cada una de las personas que conforman nuestra nación, está el gran potencial de desarrollo social, político y económico que necesitamos todos. Una oportunidad para hacer y hacer valer nuestras ideas, pero también para desarrollar cada una de nuestras habilidades y capacidades como forma de aportar en el crecimiento del lugar que nos vio nacer, el Jardín. Entonces, damos inicio a este espacio y empezamos con Mauricio. Mauro, ¿cómo estás? Pues darle las gracias a todos para este encuentro tan importante para cada uno de nosotros y para nuestro municipio. Vamos dando y aportándole cada día más al arte, a la cultura en nuestro municipio y aprovechar este espacio para manifestar y dar conocimiento a todas las personas que nos están escuchando la importancia de la cultura en la vida de cada uno de nosotros y en nuestras familias. Muchas gracias, Mauro. Juan, ¿cómo vamos? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué bacano estar en estos espacios. Entre más espacios tengamos para conversar, yo creo que eso es lo que hace avanzar como la cultura o al menos hace pues que diversifiquemos un poco pues como lo que somos o lo que queremos pues como seres culturales. Claro que sí, es importante todos estos espacios para poder intercambiar esas ideas y entonces empezamos esta tertulia. Es importante pues entender que aquí vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a compartir nuestras experiencias en el territorio y mirar cómo también podemos inspirar a muchos otros jóvenes a participar en todo este tema de gestión cultural. Mauro, entonces empecemos. ¿Qué sabemos de cultura? Para ti, ¿qué es la cultura? Para mí la cultura es un conjunto de sentimientos, de pensamientos, es un conjunto de historia, es un conjunto de experiencias y sobre todo de concientización frente a lo que vivo, lo que pienso y lo que hago, a nivel de un municipio, un departamento y un país, porque la cultura hace que los seres humanos vivan entre el objeto y el sujeto, porque ahí es donde se experimenta y entre la naturaleza y entre el hombre, teniendo claro que el hombre para poder hacer cultura necesitaba experimentar esa naturaleza y de ahí proviene la cultura. Muchas gracias Mauro. Juan, ¿qué piensa sobre la cultura? ¿Qué sabemos? Parce, pues yo creo que la cultura es ese pegamento que como comunidad nos une, es decir, ese pegamento traducido en que, como decía Mauro, traducido en las ideas que tenemos como sociedad, traducido en las prácticas que tiene una comunidad en particular, los objetos y los significados que le damos a esos objetos, entonces es todo eso que nos conecta y nos hace reconocernos pues como miembros o partes de una comunidad, ¿cierto? O reconocerme pues como similar o común al otro, ¿cierto? Creo que la cultura también, aparte de que nos hace comunes y de que nos hace reconocernos en el otro también, la cultura creo aprender o estar aprendiendo que la cultura también tiene una característica de nunca estar quieta o de nunca ser la misma, sino que está mutando siempre, siempre se transforma. Entonces la cultura que mis padres vivieron o que, de hecho, mi hermano vive ahora es muy diferente a la mía a pesar de haber pocos años de diferencia, ¿cierto? Porque precisamente las características materiales y también las ideas que tenemos como sociedades cambian. Claro, sí, es importante resaltar eso a lo que dice Juan y es que la cultura se transforma, cada vez en las generaciones vamos a ver esas transformaciones y cómo ellos se acomodan a esas mismas transformaciones y crean su propia cultura. Mauro que tiene experiencia y lleva tanto tiempo trabajando con jóvenes, ¿qué piensa de esa transformación o de la rebeldía que tienen los jóvenes hoy con el tema cultural y ellos empezar a crear una identidad? Yo creo que empezaríamos primero por los principios y los principios nos llevan a un proyecto de vida y ese proyecto de vida nos llevaría a una corresponsabilidad y la corresponsabilidad le dice a cada uno de los jóvenes que deben ser responsables frente a lo que piensan, a lo que dicen y lo que hacen. Hoy en día la rebeldía de los jóvenes es a lo poco que yo he podido experimentar con ellos, es como más falta de concientización y más amor y más pasión porque la palabra indicada y adecuada para esto es la pasión, así como tienen pasión por el deporte, como tienen pasión por una cantidad de proyectos que ellos tienen, hay que tener pasión por el arte y por la cultura, empezando y entendiendo que el arte soy yo mismo, porque el arte yo soy mismo, en ese mismo mío ser del yo hacer yo puedo tener la capacidad de que si yo quiero plasmar en mi cultura, yo quiero pintar, yo soy un pintor pero si yo no valoro lo que yo tengo y no exploto ese don que yo tengo, como joven no tengo como sacar a la luz esa capacidad que yo tengo, entonces cuál es la rebeldía de ellos, de pronto el no sentirse apoyados, el no sentirse acogidos a veces por la ciudadanía, el a veces sentirse rechazados por su arte independientemente del que sea porque todos tienen artes diferentes, entonces yo en síntesis diría que una de las mejores formas de apoyar a esos jóvenes a esa rebeldía sería la parte de la escucha y el apoyo que necesitan. Claro que sí, es importante también lo que dice Mauricio y es escuchar, es escuchar a los jóvenes, porque es ahí donde empiezan a surgir todas esas ideas y todos esos cambios que hoy vemos en la sociedad y que también tenemos que involucrarlos a todo este tema de gestión cultural. ¿Qué piensa Juan con todo este tema de los jóvenes? ¿En qué se están centrando hoy los jóvenes en los temas culturales? ¿Dónde vemos más participación o acogida de los jóvenes en todos estos procesos? Pues bueno, yo pienso por ejemplo en cuanto primero al tema de la rebeldía, que creo que ha sido una cosa que no es de ahora, sino que creo que durante todas las épocas, no sé, para las personas mayores los jóvenes han sido pues como rebeldes y yo creo que más que rebeldía es como esa manifestación de necesidad de entendimiento, ¿cierto? Que es como la juventud diciendo y las cosas han cambiado, entonces yo tengo que manifestar cómo eso ha cambiado y digamos que a veces no hay una escucha, como vos decías, y se puede considerar rebeldía, pero creo que es eso, es más entablar un diálogo, ¿cierto?, entre generaciones pues para que se escuchen las necesidades nuevas que tienen los jóvenes y pues en cuanto a en qué se están centrando los jóvenes hoy, pues por ejemplo en el territorio, diría yo que hoy en Jardín, comparado pues como hace unos años, pues a mí me pone contento que creo que hay más manifestaciones, pues diría yo en un lapso, pues no sé, por ahí de cinco años, no puedo hablar de más atrás, diría que hoy hay más espacios, diría que hoy hay un poco más de jóvenes pues interesados también en hacer por ahí sus propias expresiones, a pesar de que sigue faltando mucho, a pesar de que las administraciones públicas siempre han sido como muy tímidas, por ejemplo en apoyar este tipo de manifestaciones, en apoyar la cultura, creo que por esta época pues hay buenos espacios para mostrar y para crear acá en el municipio. Sí, Juan, toca un tema súper importante y son esos espacios, ¿cómo ves Juan el sector cultural en Jardín? Sí, pues yo creo que lo que venía diciendo de que ahorita hay espacios que le vienen apostando pues como a generar o a propiciar actividades culturales y artísticas, eso se viene dando pues como hace relativamente poco, diría yo. En relación a años anteriores, creo que el sector se está moviendo de una manera pues como bacana, porque hay clubs de lectura, por ahí está surgiendo un club de fotografía, pues ahorita tenemos este espacio que nos ofrece pues como todo el tema de circulación artística y a pesar de que hemos perdido pues unos espacios importantes, creo que ahorita los jóvenes sobre todo vienen pues como tratando de conquistar formas de manifestarse y espacios acá en el municipio para expresar pues como lo que ellos sienten frente a tantos temas como creo yo pues que son por ejemplo una preocupación que ahorita tenemos en la juventud y es el tema climático, ¿cierto? o el tema de la participación, aunque también de unas maneras pues muy tímidas, creo que sí se vienen tratando de conquistar espacios y creo que por ejemplo la calle es un espacio muy importante a conquistar, creo que es el espacio cultural pues como por excelencia a tomarse y a resignificar que se hace en ese tipo de lugares, ¿sí o qué? Sí, total. Tienes razón cuando hablas de la calle como ese factor importante en el tema de gestión cultural y más en los municipios, en un municipio como Jardín donde es un patrimonio y también es representación de todo este tema cultural de un departamento como Antioquia. Hablas también de un tema súper importante y es la participación y creo que Mauro nos puede hablar de eso y este año los jóvenes tienen una herramienta, una oportunidad súper importante para participar. El 5 de diciembre van a haber elecciones municipales de juventud donde los jóvenes van a poder elegir a los mismos jóvenes para que puedan llevar todas esas necesidades y todas esas expectativas que tienen en temas culturales, ambientales, sociales, educativos, de empleo. ¿Cómo es la participación de los jóvenes hoy en estas elecciones y qué componente cultural tienen dentro de sus propuestas? Bueno, primero pues yo diría que eso lo resumiríamos en una palabra, construcción cultural frente a la ética y a la moral que se debe tener a nivel de cada joven. La ley estatutaria 1622 del 2013, reformada con la 1885 del 2018, son las que nos hablan de los consejos municipales de juventud, en especial en el numeral 33 al 59. Recomiendo a que todos los jóvenes se lean, ahí nos hablan sobre los CMJs y habla sobre tres procesos muy importantes a nivel del municipio, el departamento y el país que son listas independientes, prácticas organizativas y partidos políticos. Ahí va la respuesta de la pregunta. Hace más de 10 años a nivel del país no se hacen unas elecciones y cuando se hicieron hace 10 años no se hicieron a nivel de la forma que se está haciendo en este año. Usted lo ha dicho, el 5 de diciembre son las elecciones y en el municipio de Jardín se hizo todo el proceso según la ley 9261 del 8 de diciembre, que ese es el calendario que está en este momento en función y resulta de que en Jardín en listas independientes y en prácticas organizativas no hubo participación, solamente hubo por partidos políticos. Quiere decir que son siete curules para los habitantes que tiene Jardín, que es de 20 mil, tiene derecho a siete curules, nosotros tenemos 14 mil 500 habitantes y tenemos derecho a esos siete curules y adicional habían tres curules especiales para tres especiales, víctimas, indígenas y campesinos, ya el municipio los tiene. Creo que es el espacio más indicado, más oportuno, porque en un futuro las plataformas municipales de juventud tienden a desaparecer, porque los CMJ van a tomar el puesto, porque ya es un puesto más bien judicial, político, con otras estrategias donde ya un municipio, un alcalde, un gobernador y un presidente de un país debe por obligación escuchar a esos jóvenes y cada uno en su diversidad, en su proceso que lleva, debe llevar esa información a nivel del municipio. Creo que en el caso también de Jardín, ahorita lo decía Juan, cuando yo era pequeñito estaba en este teatro y me tocaba hacer horas de teatro, el teatro se cerró y ahorita que volvió y sé que se abrió otra vez este espacio tan espectacular, yo me preguntaba en la semana a la juventud, espacios tan gratis y muchas veces por qué la gente no venía, a eso me refería a lo que decía al inicio de este encuentro, a nosotros los jóvenes y a los jóvenes duendi hay que concientizarlos más a que tengan más pasión por la cultura y por el proceso que tenemos, para que esto pueda evolucionar y sobre todo para que hayan cambios a nivel de un futuro. Sí, es súper importante eso Mauro y esperamos también que los jóvenes a través de todas estas corporaciones culturales también le insistan a los jóvenes, los formen, los acompañen y entre todos podamos presentar propuestas ante las administraciones municipales, poder construir políticas públicas en conjuntos para poder movilizar y tener todos estos espacios culturales llenos donde los jóvenes también le apuesten y aporten a ese crecimiento y gestión cultural. Mauro lo decía y hay un tema fundamental y son los valores que caracterizan hoy a los jóvenes que es muy diferente a los que caracterizaban cuando nuestros papás y nuestros abuelos eran jóvenes para Juan, uno de esos valores que caracteriza a los jóvenes hoy, ¿cuál puede ser? para mí los jóvenes son arriesgados y si vemos en las calles ya los jóvenes tienen una palabra y ya los jóvenes se quieren movilizar a decir no estoy de acuerdo con esto pero tampoco los vemos diciendo quiero aportar en esto o quiero hacer esto ¿tú qué piensas? ¿un valor que caracteriza a los jóvenes hoy? Yo creo que la juventud sigue siendo creativa o sea la juventud hoy también es muy creativa en sus formas de expresar ahorita como lo decían rebeldía puede ser o de expresar sus necesidades propias uno se encuentra pues como con las más variopintadas maneras de decir o de llamar la atención pues no en un mal sentido sino pues como en esa necesidad de reconocimiento en la diferencia ¿cierto? en decir como de una manera distinta yo soy de esta manera entonces creo que un valor sigue siendo pues la creatividad Super, Mauro ¿un valor que caracteriza a los jóvenes hoy? Yo creería que pues yo diría dos, uno que los va a caracterizar y otro que deberíamos como más implementar ¿cierto? el que deberíamos más implementar sería la responsabilidad un valor muy importante, ser más responsables en lo que yo quiero en mi universidad en mi familia, en mi trabajo, en mi estudio, en mi proyecto de vida y verlo con una misión, una visión y unos objetivos claros para poder que esos jóvenes en un futuro se vean bien argumentados y un valor que los caracterice demasiado a ellos que yo siempre he dicho que ha sido demasiado oportuno para ellos es que son extrovertidos, o sea ellos muestran lo que es y nosotros desde la perspectiva que tenemos según la formación que hemos tenido de generación en generación, tenemos que aprender a verlos y a respetarlos independientemente a esa diversidad que ellos tienen porque realmente a veces nosotros somos muy dados a la crítica el mundo está muy dado a la crítica a juzgar sin saber que las épocas son diferentes entonces por eso para mí es importante ese valor Super, Mauro Juan, teniendo esos tres valores como base jóvenes arriesgados, jóvenes creativos, jóvenes extrovertidos ¿Cómo crees que eso puede movilizar la cultura centrándonos en el municipio de Jardín? Pues yo creo que esos son valores super necesarios para poder transformar ciertas prácticas que necesitamos como en relación a los retos que como sociedad se nos vienen creo yo por ejemplo el tema de mitigación climática o de cambio climático esos valores son super necesarios pues como en cuanto a por ejemplo nuestras maneras de relacionarnos con la economía ahí se necesita mucha creatividad ¿Cierto? O también en cuanto a la participación la responsabilidad o la corresponsabilidad social necesitamos pues como trabajar mucho más unidos por esos objetivos comunes para resolver pues retos entonces creo que sí son bastante pues necesarios para transformar esos valores que acabamos de mencionar Gracias Juan Mauro, en la Semana de la Juventud vimos una programación muy extensa donde encontrábamos eventos recreativos, deportivos, culturales, ambientales, formativos ¿Cómo crees que esos espacios de la Semana de la Juventud pueden aportar a seguir fortaleciendo esa gestión cultural en los municipios y desde la participación de los jóvenes? Bueno, yo creo que la mejor forma de que esto se siga haciendo y que se siga visualizando a futuro yo creería que es el apoyo de unos alcaldes de una gobernación y de un país me refiero a un presidente pues lo digo a nivel general a nivel de una semana de la juventud no hay un recurso desde la presidencia para los jóvenes que debería haberlo tampoco hay un recurso desde la gobernación que debía haberlo y ya dentro de la política pública nosotros establecimos un presupuesto para poder realizar esa semana la juventud pero no es suficiente no es suficiente porque hay que aportarle mucho más al deporte, a la cultura, al arte a toda la parte social en todos los ámbitos y voy a un ejemplo se tiene completamente descuidado el campo y yo creo que la cultura empieza por ellos empecemos por ejemplo tenemos un resguardo indígena que se llama cristianía, carmatarrúa y por ejemplo dentro de la semana de la juventud se le aportó e hicimos el reto de hacer un encuentro en carmatarrúa y en Miguel Valencia y fue todo un éxito y se habló de la cultura y se habló de la parte artística porque dentro de carmatarrúa se está perdiendo sus procesos su culturalidad se está perdiendo esa antigüedad o esa genética que ellos tienen y se está perdiendo porque el mundo nos está a veces consumiendo y eso no se puede perder entonces la mejor forma es esa ir hasta allá tocar puertas preguntarle y pedirle a todas las personas que están dentro de un municipio que se puedan vincular en este caso en Jardín pues darle las grasas aprovecho a todas las empresas pequeñas, medianas, ingresas que se aportaron a ese proceso pero yo creería que en síntesis lo más importante dentro de ese proceso es que se le siga apostando a los jóvenes y metiendo la mano sin juzgarlos y criticarlos yo creería que esa sería una excelente metodología Listo, sí Mauro tocó un tema fundamental es el apoyo desde el ente nacional departamental y municipal para poder movilizar la cultura para terminar y creo que falta tiempo o es muy corto el espacio para hablar de tantos temas que tienen que ver con lo cultural entonces para terminar quiero que terminemos con una reflexión Juan y es como nosotros desde nuestra responsabilidad como jóvenes podemos promover la cultura en nuestro municipio Sí, yo creo que una de las maneras es exigiendo a los entes pues que tienen esta primera responsabilidad de apoyar todas las manifestaciones pues artísticas y culturales creo que esa es esa es una fundamental exigiendo procesos porque las actividades las actividades pues son las actividades de tipo circulativas o los eventos pues que son que tienen una temporalidad pues como muy efímera son muy importantes para la cultura pero sobre todo los procesos son son lo que pueden llegar a transformar pues a una comunidad entonces yo creo que que fundamentalmente es uniéndonos para exigir ese tipo de derechos culturales que todos tenemos desde jóvenes niños hasta personas mayores Listo Juan agradecerte agradecerte por participar en este espacio a Mauricio también agradecerle por estar en este espacio al Teatro Municipal muchas gracias por el espacio con FENALCO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!